¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy más tranquila que ahora seguramente, pero la verdad que siempre soñé con esto, con ser reina. Siempre jugaba a ser reina, también jugaba a tener programas de televisión, que justamente es lo que ahora estoy estudiando, periodismo. Así es que jugaba a todo lo que estoy haciendo ahora. Así es que, bueno, es algo lindo, se me está cumpliendo todo lo que soñaba desde chiquita. ¿Qué sentiste vos cuando te coronaron como reina? Y una alegría muy grande. Estaba muy feliz porque además no estaba nerviosa para nada. Yo sabía que ese día, si se diera lo que se diera, iba a ganar en algún sentido. Si no ganaba como reina, iba a ganar un montón de amigos, de experiencias. Y bueno, cuando me dijeron que yo había sido la ganadora, que me eligieron reina, fue eso, una alegría muy grande porque fue un sueño hecho realidad. ¿Tenés novio? Oh, no, no tengo novio por ahora. Y espero durante todo este año no tener porque no tengo mucho tiempo para un novio. Claro. ¿Supimos que vos fuiste la calvagasta de la defunta Correa? Sí, fue algo muy divertido porque se salía de todo el protocolo, de los vestidos que llevamos siempre. Fue algo muy divertido. Además, estaba acompañada de la virreina y eso siempre hace que sea más divertido. Compartir con una amiga, porque para mí Cecilia es una amiga también, fue muy divertido. Además, nunca había andado caballo tanto tiempo. Así es que ahí aprendí y me divertí mucho también. Los gauchos que iban alrededor me iban ayudando. ¿El gobierno te apoya? Y sí, o sea, yo acompaño en todas las actividades que se organizan desde el gobierno, desde el turismo, así es que sí, a todos los viajes, todas las fiestas que hay en otras provincias, tratan de que nos inviten, de promocionar la provincia en otros lugares. Supimos que vos fuiste a un viaje por la Feria del Libro. ¿Nos podés contar algo? Y la verdad estuvo muy bueno porque, bueno, San Juan había presentado una propuesta muy linda, muy innovadora. Fue el stand de San Juan que estaba ubicado desde donde estaban las otras provincias. Fue el que más gente tenía porque había un Sarmiento, una imagen virtual de Sarmiento que llamaba mucho la atención. Era como que uno tenía a Sarmiento hablando adelante. Y bueno, también estuvo muy bueno porque nosotras íbamos vestidas como antiguas, con vestidos de época. Entonces eso llamaba mucho la atención. Y también fue muy divertido porque, imagínate, estaba todo el mundo vestido normal así y nosotras dos, yo y la reina con vestidos gigantes, con la corona. Llamaba mucho la atención de los niños también que se nos acercaban un montón. ¿Qué cosas te gustaría hacer durante tu reinado? Y bueno, yo desde que era candidata dije que me gustaría mucho trabajar con la juventud. Que algo que tiene que ver con que no solo se valore o se destaquen las cosas malas que tienen los jóvenes. O sea, a mí lo que me gustaría, y que es lo que estoy haciendo, es armar un grupo de jóvenes que trabajen en acciones solidarias y que sirvan como un ejemplo para otros jóvenes que sigan ese ejemplo, no el que se muestra por los canales de televisión. Entonces, bueno, aprovecho de invitar al que quiera que a partir de, bueno, de este sábado y ahora todos los sábados del año nos vamos a juntar aquí en la Casa de la Juventud de Santa Lucía. Todo el que quiera venir puede participar. Cada 15 días vamos a organizar actividades solidarias que no solo sirven a aquellas personas a las que se está ayudando sino también le sirven a uno mismo, al que participa, para rescatar otro tipo de valores y cosas más internas y que ayuden a mejorar a uno como persona. ¿Ya ha cambiado mucho la vida después de nacer reina? Y sí, bastante. Por un lado, tengo menos tiempo para todo porque, por ejemplo, yo antes solamente iba a la facultad o patinaba o me juntaba con mis amigas y ahora voy a la facultad y hago todo lo que hacía antes, es más lo nuevo que tiene que ver con lo que es ser reina, con otras cosas a las que me están llamando como desfiles o cosas así, que es más tiempo. Y además, muchas cosas nuevas que estoy viviendo, experiencias, viajes, conocer gente. Es algo muy lindo, la verdad. ¿Tenía algún deporte que vas a realizar? Sí, yo antes realizaba patinaje artístico y me encanta, ahora no lo estoy pudiendo hacer porque no tengo mucho tiempo y es un deporte que requiere de muchas horas de trabajo, pero sí, ese deporte es el que más me gusta. ¿Qué estás estudiando? Bueno, yo estudio comunicación social, periodismo, así que vamos a ser colegas en algún momento cuando me reciba. Dale, cualquier cosa puedes saber que estás con nosotros y te invitamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿A qué famoso te gustaría hacer una entrevista? Bueno, te vas a reír, pero yo soy fanática de Mirta Legrán, así que me gustaría hacerle una entrevista a ella. Fanática porque me encanta que, bueno, es una mujer grande y sigue esforzándose por estar informada, por estar presentable, por estar siempre divina, no solo en el sentido estético, sino ella, o sea, como persona siempre tiene a alguien, a todos, a quien preguntarle, está informada de todo. Creo que a ella, Mirta Legrán. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a nuestra gente? Que la reina no solo signifique algo que tenga que ver con la belleza o solo promocionar el turismo, que no sea una persona que solo sonríe y saluda, sino que también tenga más contenido social, que ayude, que signifique otra cosa, que exprese otro tipo de valores y de sentimientos, no solo el de la belleza. ¿Cuál fue el momento más lindo y el más feo en tu vida, el más triste? Y el más triste, bueno, siempre es por ahí que se vaya un ser querido, nunca me había pasado y este año me pasó dos veces seguidas en, bueno, casi dos meses de diferencia. Este año falleció mi bisabuela con 92 años y mi abuela por parte de mi papá. Ese, sin duda, ha sido de los dos momentos más tristes, que nunca había tenido yo una situación tan triste en mi vida, además de cosas más banales. Y, bueno, momentos felices, gracias a Dios, he tenido muchos. Por ahí, las cosas que más me acuerdo, cuando nacieron mis hermanos, no sé, cuando empecé la facultad, ganar algún torneo de patinaje y, bueno, sin duda cuando he sido electa reina. Gracias a Dios momentos lindos han habido muchos y tristes, han habido poquitos, pero bueno, ojalá que siga siendo así mi vida. Gracias.